¡Guarda en silencio! Terminen de hacer los ejercicios de español que les dejé. Ahorita voy a pasar a algunos de ustedes al frente para que los resuelvan. Karen, ¿me pasas tu goma? Es que ya me equivoqué. Pues te equivocaste por menso, porque los ejercicios están muy fáciles. No me digas menso, ¿me lo vas a prestar o no? No. Toma, Karen es una pelada, yo te la presto. Gracias, Lucy. Está bonita tu goma de colores. Parece pluma. ¡Mis, Karen me puso pegamento en el cabello! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué le hiciste esto a Lucía? Es que Lucía me quiere quitar a Pablito y Pablito es mi nombre. No, 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 esto ya no puede ser. Es demasiado. A ver, vámonos a la dirección, porque ahorita mismo les vamos a hablar a sus papás. ¡Córrenme! Y por eso la mandamos llamar, porque el comportamiento de Karen es inaceptable. Bueno, no puede culpar de todo a Karen. ¿Qué tal si esa niña le hizo algo a mi hija? A ver, lo que le quiero decir es que la actitud de Karen no es normal. Estaba celosa. Señor Andrea, ¿usted es celosa? Pues lo normal. Soy celosa como somos todas las mujeres. ¿Por qué me lo pregunta? Porque me parece que el comportamiento de Karen es aprendido. No es normal en una niña de siete años. Mire, maestra, acabemos ya. Yo me comprometo a castigar a Karen por lo que hizo y hablar con ella. Le prometo que ella no volverá a portarse mal. Con permiso. Ya me dijo tu mamá lo que hiciste hoy en la escuela. Que te peleaste. ¿Por qué te comportas así, mi amor? Eso no estuvo bien.